hola y bienvenidos soy fray jota y estamos en un nuevo tutorial de aprende rpg maker en este tutorial número 25 ya un cuarto de el centenario voy a hacer bueno voy a responder a una pregunta que me han hecho por facebook de acuerdo zeta que me dice en el menú que se despliega con el botón escape se pueden ver muchas opciones objetos equipos formación etcétera y lo que quería yo es sólo quedarme con la sección objetos para hacer esto se tiene que quitar cosas del script o se tiene que implementar otro script que te remodifique toda la pesca bueno esto es bastante bastante sencillito no nos va a llevar mucho tiempo pero bueno sencillo si sabes hacerlo lógicamente así que vamos allá para hacer primero un ejemplo útil digamos vale vamos a hacerlo pues algo que también me ha preguntado otra gente que es cómo hacer bueno tipo no sé podría decir algunos final fantasies o bueno el tema que no se pueda guardar desde el menú sino que haya puntos de guardado vale para ello entonces vamos a empezar por hacer bueno vamos a hacer aquí en medio por ejemplo vamos a elegir un cristal a ver si lo veo por ahí está cristal aquí está vale pues elegimos un cristal de acuerdo será el punto de guardado perfecto y este punto de guardado lo que tenemos que hacer es que llame al menú de guardar y vamos a ver si lo encuentro y pantalla de guardado de acuerdo perfecto ahora mismo es una tontería este este evento porque bueno yo puedo abrir el menú cuando quiera y puedo guardar vamos a verlo bien yo ahora abro el menú escape y están todas las opciones de acuerdo está guardar y si están todas vale ahora vamos a quitar el guardar luego quitaré todo como me pide en la petición de acuerdo vale pues bueno yo ahora podría venir aquí y guardar perfectamente y ya está o sea que es un poco una tontería igualmente si voy a al objeto de acuerdo a este cristal pues sacaría el menú de guardar exactamente igual hoy me doy y me saca el menú de guardar bien lo que queremos hacer es que desaparezca esta opción y eso lo vamos a hacer desde script de acuerdo vamos a venir mira tenemos módulos aquí game objects vale bajamos un poquito sprites y windows dentro de windows tendréis que buscar uno que se llama bueno que es este de aquí menu commands vale que son los comandos que aparecen en el menú una vez dentro buscaremos más o menos bueno más o menos no seguramente sea la misma línea pero bueno la línea 36 37 de acuerdo que hay varios apps bueno en casi todos hay varios apps pero nos interesan estos de aquí vale que es la lista de comandos como veis aquí vale crear lista de comandos entonces el programa aquí lo que hace es añadir los comandos principales añadir el de formación originales save y game vale lo que son visibles son estos cuatro vale main, formación, save y game end entonces como podríamos hacer podríamos coger esto y eliminarlo tal cual vale si le diéramos ahora a eliminar ya funcionaría vale quitaríamos el menú de salvar pero no nos interesa vale porque porque bueno primero deciros que todo esto lo hacéis bajo vuestra responsabilidad de acuerdo es decir estamos modificando el script un script del programa principal de acuerdo y cualquiera de estas cosas pues siempre pueden resultar en algún error fatal así que os recomiendo que probéis antes en principio no debería haber problema de acuerdo pero yo no me responsabilizo bien entonces cómo podemos quitar esto de forma más segura así añadiendo la almohadilla de acuerdo añadiendo una almohadilla lo que hacemos es vamos a convertir esa línea en un comentario vale un comentario para los programadores igual que es este esto de aquí se pone de color verde no y pone create command list que esto no necesita el programa saber lo que es esto simplemente es para que el programador sepa de qué va este trozo de el programador o cualquier otro que venga a leer el código sepa de qué va sepa qué es esto vale entonces añadiendo una almohadilla esa línea entera se convierte en comentario vale y así el programa se la salta porque él no tiene por qué entender esto vale le damos a aceptar lo iniciamos sí y veréis que rápido simplemente con una almohadilla hemos solucionado esto bien yo ahora saco el menú y como veis guardar ya no está entre las opciones así de fácil entonces ahora ya tenemos lo de guardar ya podríamos guardar como en un final fantasy de acuerdo sólo por puntos de guardado en un final fantasy en cualquier otro vale ni en muchos final fantasy puede guardar donde te salga de las narices pero bueno por decir uno no me ha guardado alguno en concreto bien pero la petición pide eliminar todo lo único que quiere es que se queden los objetos vale pues bien es tan sencillo como venir aquí vamos game en lo vamos a dejar pero bueno vamos a quitar el de formación almohadilla para sacar la almohadilla para sacar la almohadilla tenéis que poner el alt y el 3 vale vale ad main commands de acuerdo este esta línea engloba unos cuantos vale si vamos un poquito más abajo vemos aquí ad main commands to list vale es decir cuando el crea esto se mete aquí dentro veis que llama este y crea estos cuatro vale nosotros podríamos aquí simplemente quitar este decirle venga pues ya está le quito pero qué pasa así van a desaparecer todos es decir incluso objetos todos me refiero a estos cuatro vale por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es vamos a bajar esta línea vamos a decir sólo nos interesa ítems que es la primera por lo tanto habilidades fuera equipo fuera y estatus fuera vale así de fácil vale esto lo podemos vamos así vale entonces ahora mismo lo único que nos va a aparecer debería aparecernos es cuando el programa llegue a esta línea creará únicamente el ítems o sea los objetos la siguiente se la saltará original comand no sé exactamente de qué va yo no lo bueno no lo voy a tocar da igual ad original comand vale ad save vale que también se saltará el guardado de formación y únicamente va a escribir objetos y game end vale aceptamos esto le damos en play ok y ahora en nuestro juego y damos al escape sólo tenemos objeto o fin de juego y ya está si vamos aquí a ver el cristal podríamos guardar lo que lo hemos creado hemos creado ese evento y ya está así de fácil que quiero revertir todo esto porque pues al final he visto que no que me interesan otras cosas pues bueno simplemente le quitamos la almohadilla que lo convierte en un mensaje y ya está de acuerdo de esta manera ya volverá a estar podríamos comprobarlo pero da igual están ahí vuelven a aparecer bueno venga va porque me insistís mucho venga para que no se vea que hay ningún tipo de truco vamos a ver por nuevo vamos al menú y vuelven a estar ahí todas las opciones pues muy bien pues con esto hemos terminado este pequeño tutorial espero que os haya sido útil y nada bueno como veis podéis dejar mensajes en facebook en twitter o en google plus o cualquier comentario lo que queráis además de los comentarios de youtube por supuesto si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo adiós y y y y y y y y y